¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Aguanta! Ok, ponemos un hielo, no me dio ninguna bala, perfecto A ver, a ver, uy, lo dejamos muy tocado Le voy a reventar el hielo a este compadre Me lo voy a acercar con una papita ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Su amigo! ¡No te va! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Está! ¡What the fuck! ¡Viene por mí! ¡Ya vale! ¡Chorizo! ¡Pum! 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 ¡Hola gente! ¡Séan bienvenidos a un nuevo video de Free Fire! El día de hoy, cracks, acabo de salir La nueva pantera nocturna Con la cual tiene una habilidad que te huele el puto Vamos, revientas, te huele ese heroico De 40.000 puntos El día de hoy te tengo un reto bastante ético Te reto dar el like con este De menos de 2 segundos, 2, 1 ¡Aplauso para los que lo hicieron rápido! La nueva pantera es algo que se ve muy ético ¿Y qué crees? ¿Qué crees? La acabo de subir a nivel... A nivel 100 Así que amigos, vamos a ver ¿Qué es lo que hace esta barbaridad? Por cierto, sígueme en mi Instagram, guapo Hey chiquito, sígueme en mi Instagram Tengo fotos muy sexys ¡Hola gente! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire! Amigos, el día de hoy acaba de salir La nueva pantera nocturna Así que lo que vamos a hacer Va a ser aventarnos aquí ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Mira cómo gira! ¡Mira cómo gira! ¡No te pases! ¡Me estoy mareando! ¡Ayuda! ¡Wow! Esto se ve increíble Mira cómo está girando mi pantera Chaval, mira nada más cómo cae A ver, a ver, a ver Vámonos para abajo Cayendo, quebrando, quebrando Véngase, véngase, véngase Ok amigos, el día de hoy vamos a jugar una partida Y no deja de girar ¡Ya! ¡Ya deja de girar! Te vas a pegar Ok, tenemos la arma M14 Vamos a ver si con esto puedo reventar unas buenas nalgas ¡Uy! ¡Un lanzacamotes! ¡Perfecto! Ok, ahora sí ya gané esta partida Con esto yo digo que ya gané esta partida Amigos, a ver, acá arriba hay otro Pero acá se encuentra más gente que no sabe Que le voy a reventar la cabezota de mazapán ¡Hazte por acá, compadre! ¡Pum! ¡No te pases! Me acabo de llevar a los dos cracks Ok, uy El otro man tenía papas Ey, acabo de ver que el otro compadre tenía papas A ver, me las voy a agarrar Me las llevo para mi casa ¡Perfecto! Y no tenía otra arma Bueno Me importa, mira Por acá va uno Vamos a ver si con esto le podemos No, es que esta arma es muy fea, amigos Esta arma no revienta nalgas Ok, traemos una papa Bueno, cuatro papas Traemos una SVD Traemos 40 hielos Y con esto yo creo que ya vamos a ganar la partida Vámonos para este lado A ver que No, 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 no Aguanta, carajo Ok, tenemos a un pinche Nacho libre aquí Voy a reventar Toma la pinche niña Qué buena, qué buena, qué buena, amigos Ok Hay que tener cuidado Porque su amigo debe de estar muy cerca Y en cualquier momento nos puede reventar el culito Así que ponle putito Ey Me acaban de reventar las nalgas Perfecto Me están pegando Corre, H Creo que si corro para este lado A ver, a ver, a ver Corre, 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 corre No, no, no No te pases, hermano Espérame Ok Vamos a ver por este lado Uy, no Acá también hay gente No, what the fuck No tengo medikits Corre, corre, corre Vuela, 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 vuela Ok Ahora sí, vente, amigo Déjense venir Déjense caer Que les voy a reventar unos buenos madrazos Yo creo, amigos Que lo que voy a hacer Va a ser dar la vuelta Por este lado Por acá abajo Para ver si me puede encontrar algún medikit Yo digo que a lo mejor Uy Acá hay mejorador de chalequín Perfecto Bueno, no hay medikits por este lado Tengo mucha mala suerte Ojalá nadie me vaya a reventar de un balazo Porque si no me voy a ir bien emperrado a mi casa A ver Vámonos por acá Uy, perfecto A ver, no hay minas Porque ya me tienen bien harto las minas Crack, a ver Eh Bueno, 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 bueno Probando A ver, vámonos por acá Ok, cracks Vámonos por acá A ver si me puedo encontrar algún enemigo Perfecto Me acabo de encontrar Acabo de ver Observar con mis ojotes Estos dos medikits O uno, no lo sé A ver Perfecto, son dos Ahora sí me voy a curar Me voy a reventar las nalgas con pomada de la campana Y ahora sí Vámonos a buscar gente que seguramente por acá arriba Se deben de estar dando unos buenos besotes Así que Uy, me agarro esto Gracias Por acá se están peleando, crack Por acá se están peleando Ok, debo de aprovechar la ventaja Uy, le acabo de soltar Dos de 54 Perfecto Ok O uno de 70 No lo sé, Rick A ver Uy, a ver Ya me estoy desconcentrando Estos tipos deben de estar por acá De seguro Uy, acabo de ver a uno Acabo de ver a uno Hay que tener mucho cuidado Porque seguramente estos tipos tengan un arma bastante buena Porque ganan ¡Aaah! ¡Aguanta! ¡Tómala en el enveo techo! Ok ¿Dónde está su amigo? Creo que su amigo tenía cabezón de calavera Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Para dónde vas, putito? ¡Tómala! Ok, ok Ya voy a dejar el lanzapapas Porque la verdad No me gusta tanto Me lo voy a llevar Esta MP40 Que está por ahí En esa cajita Perfecto A ver Ok, amigos A ver Voy a ver si este compadre Tenía una MP40 Muy crack A ver Esta Aquí está Perfecto Me la voy No tenía una bala Una bala Una bala No te pases Como que una bala Crack Este tenía bastantes balas Esta sí me las llevo Perfecto Y voy a ver qué arma tenía de largo alcance Este compadre que está por acá A ver Ojalá tenga una arma bastante buena Me voy a llevar esto Esto me lo llevo Crack Perfecto A ver ¡Ah, huevo! Una AK Ok, ok Amigos Ustedes no saben Pero siempre que vean una AK Agárrenla Bueno, si tienen este skin Si no, no A ver Voy a ver si el drop me... Uy, acá abajo hay uno Por acá abajo Ok, me lo acaba de marcar Me lo acaba de marcar esta cosa Ok Y acá a la derecha hay otro Bueno, creo que a este sí le puedo dar En las meras nalgas Perfecto A ver, a ver, a ver Asómate Asómate, papurro A ver, creo que le... Uy, no, hombre Le acabo de dar dos... Viene carro Viene carro No, te pasó en dos What the fuck No, 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 no A ver, le voy a dar a este En las meras nalgas Perfecto Oh, no, 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 no Mejor me voy para mi casa No voy a hacer la de malas Y me reviento en la cabezota Corre, H Corre, 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 corre Corre, corre, H Uy Ya se están peleando Ok, amigos Hay que usar una técnica Que se llama el camperín Y con esta... Mira, están... What the fuck Están lanzando mulces de granadas Estas cegadoras No te pases Uy, mira, como cuántas O como ochenta What the fuck El enemigo se encuentra Por este lado No, no Se disparó sola la arma No te pases Ok Le voy a tirar una papa A ver si llega No llegó Mejor me regreso, chaval Uy, uy, no, 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 no Está muy tocado ese tipo Lo acabo de reventar En cualquier momento Uy, qué buena Ok, ese tipo también Está muy reventado, eh No te pases Esta acá pega muy durísimo, crack Bueno, a ver, a ver, a ver A ver, compadre Mira, le di uno, treinta y uno A ver cuánto le doy este, compadre Taca, taca, taca A ver Taca, taca, taca Perfecto Ok, lo rematamos Buenísima A ver, aguanta Ay, no, aguanta Aguanta, 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 aguanta Buena, buena, buena Vente, 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 vente Toma la tía Me vas a cargarme, carnal Nos curamos rápidamente Perfecto Acabamos de ganar Un buen enfrentamiento, amigos Qué buena Qué, qué, qué buen enfrentamiento Y bueno, compadre Vámonos para este lado A ver si puede encontrar Alguno que me quiera Reventar la cabezota O las trenzas Que me cargo yo No veo a nadie por acá Quedamos 15 Quedamos bastantes personas Así que hay que estar Con mucho cuidado Hay que estar muy alerta Ay, me están disparando Aguanta Ok, ponemos un hielo No me dio ninguna bala Perfecto A ver, a ver Uy, lo dejamos muy tocado Le voy a reventar el hielo A este compadre Me lo voy a acercar Con una papita Perfecto No, no, su amigo No te va No manches No manches No manches Está, what the fuck Viene por mí Ya va el chorizo Perfecto La mera cabezota Vente tú Hijo de tu tía Vamos Buenísima Nos llevamos a los dos Perfecto, amigos Esta partida Está siendo muy Llevo como media hora En la partida Y no he dicho Ni para qué Para qué sirve El pantera negro Este que está aquí ¿Verdad que no lo he dicho? Bueno, lo voy a decir ahora Sí, amigos Yo tengo la pantera negra O pantera nocturna No sé cómo se llama La tengo a nivel 7 La verdad que me costó Un huevo izquierdo Mejorarla Porque está bien caro Gastar en comida No, hombre Gasto más en la comida De mi mascota Que en mi propia comida Ok, la mascota Para lo que sirve Es para lo siguiente Te aumenta 15 de espacio Más en tu mochila Si la tienes a nivel 7 O sea, que te caben Como 3 cartuchos Más de arma O no sé cuánto Cuánto ocupa un cartucho Es decir, o sea Creo que ocupa 10 ¿No? Pero un mediquito Ocupa 5 Es decir, que son 3 mediquits Más Que no tendrías En la mochila O lo que tú lo quieras usar Ahora sí En mi mochila Cabe todo lo que siempre Quiso llevar Armas Mediquits Granadas El juego de mesa Que siempre me ha gustado Me caben 3 kilos De manzanas 4 kilos de cebolla Ahora sí Yo voy a ganar La partida con eso Uy, por acá Se están peleando Perfecto, amigo Vente por acá Señora No, uy Me caga Me caga que corran No sean gays Viene un carro A ver Así para acá, amiguito Viene un carro Viene un carro Bueno, viene el carro Más lento del mundo Mira nada más Ni siquiera sube Apúchenlo Apúchenlo ¿Eh? ¿A dónde vas, piruja? Está para acá No, no, no Agárrenlo Agárrenla, señora Agárrenla, agárrenla Ok, explotamos el carro Perfecto ¿A dónde vas? No te vayas Wow Es que esta arma Re bien Me le voy a acercar Poco a poco, amigos Para ver qué puedo hacer Pero no creo que pueda hacer nada ¿Ok? Pero me lo voy a acercar Poco a poco Ok, va, va, va No, no, no No corras No corras No, no, no Muy tocado No, no, no Me cago en todo, chaval Que me cago en todo Que no lo pude haber matado Ok, mira Por acá viene su amigo Creo que su compadre Este sí Me lo voy a reventar Con unos buenos besos Ok, lo acabo de dejar Muy tocado Al parecer ese tipo Trae ropa de noob Pero eso no significa Que sea manco Así que le voy a lanzar A una señora papita Perfecto Ahí te va un camotín, amigo Corre, 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 corre Tómala, tómala papá Le es el labia Perfecto A ver Le vamos a reventar el cuerpo Bueno, nada más Que se quiera morir Este vato No se muere A ver, acá está uno Acá está uno Acá está uno Perfecto Es la mera cholla Le acabo de reventar La cabeza de cebolla Amiguitos Ahora faltamos Ocho personas Son muchas las que faltan Hay que tener mucho cuidado Amigos Corre, 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 corre Por acá se están peleando Amigos Por acá se están peleando Acabo de ver que acaban de salir Los puntos rojos De que por acá hay gente Así que me lo voy a acercar Poco a poco A ver, a ver, a ver Doña Uy, un pinche Barney Perfecto Tenemos a un Barney Hay que andar con mucho cuidado Porque si me revienta Yo me voy a enojar Bien mucho A ver Le aviento una papa Perfecto Vamos a ver que tal La acabo de bajar Ay, ay, ay La acabo de bajar 145 Perfecto A ver, pinche Barney Perfecto No la acabamos de llevar Bueno Faltan dos Bueno No bueno Uy, no bueno Ok, los acabo de ver Están allá abajo Están allá abajo, amigos Ok, que Es una cebolla Uy, no le puedo dar con esto Ok Le voy a lanzar una papa No creo que sea tan buena opción Pero bueno A ver, a ver, a ver Ok, amigos Estos tipos Se ven que saben jugar bien perrón A ver A este para acá No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Uy Ahí está su amigo del lado derecho Los dos son una lechuga No, estoy peleando contra dos lechugas A ver Este lo dejé muy todo A este ya le reventé la lechuga Perfecto Se estaban burlando de mí, amigos Se estaban burlando de mí Uy A ver No me da Perfecto Me vuelvo a acercar Disparame, crack Disparame, disparame Disparame Ay No, eso no, amigo Ok Creo que a su amigo Sí, mira, mira, mira No corras, no corras Doña, no corras No corras Ase por acá No, está corriendo Agárralo Ok, amigos Seguramente deben de venir ya por acá Esta partida está muy ganada O puede que perdamos No lo sé Son dos contra uno Pero, uy Se acaban de separar Perfecto Le voy a reventar la cabezota a este No, no, no A este cabezón Perfecto Ok Reventamos a uno Lo rematamos, crack Buenísima Falta uno Falta uno Falta uno La zona está muy chiquita ya 20, 20, 20, 20, 20 Ok, al parecer A ver, ponemos un hielo Perfecto Qué buena Qué buena jugada, tío H A ver Lo vamos a encerrar Ok Que se venga Que se venga 20, 20 20, 20 Perfecto Qué buena partida, compadre Qué buena partida Nos acabamos de sacar Uf Es más Hasta le voy a bailar por putito Qué buena partida, amigos Qué buena partida Bitch, I wanna party Like this Party Qué buena partida, baby Qué buena partida, cam? Qué buena partida, cam? Levantamos a una